Líquidado, tú no te quieres dar cuenta que ya tú estás liquidado te vas a parar respirar lo haces por el otro lado que ya te va a llorar, su bello amado donde cante yo, su brato canto que ya te va a llorar Cantar bien o no cantar, mira en el campo es diferente cantar bien o no cantar en el campo es diferente pero aquí frente a la gente no te pongas a inventar Dígate bailar, su bello amado donde cante yo, su bello canto Dígate bailar Tú no cantas porque cantas, mira tú cantas por descarado tú no cantas porque cantas tú cantas por descarado me falta mucha sazón y el ritmo se viene abajo Dígate bailar, su bello amado donde cante yo, su bello canto Dígate bailar Sonero Amado Dígate bailar, su bello amado Canta riego no canta, solero malo, en el campo es diferente, solero malo, canta riego no canta, solero malo, en el campo es diferente, solero malo, pero aquí frente a la gente, solero malo, no te pongas ahí, solero malo. Música 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 Música